Los comités de defensa de la revolución arribarán este 28 de septiembre a sus 64 años decreados por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 1960, con el objetivo de defender a la revolución y sus conquistas con el apoyo de la comunidad. Las principales actividades van dedicadas al fortalecimiento y la revitalización de las estructuras de base, con un papel protagónico en los niños, adolescentes y jóvenes dedicados también en estos 64 aniversarios a nuestra organización, después de haber concluido un décimo congreso con nuevas proyecciones de trabajo, nuevos estatutos, que vamos a estar llevando a cabo por supuesto en este mes de septiembre con el principal objetivo del funcionamiento de nuestra organización en la base a través del proceso de fortalecimiento y revitalización de las estructuras de base. Bajo el lema Todos Somos Cederistas, la mayor organización de masas del país propone para esta jornada trabajos vinculados a la producción de alimentos y al programa Cultiva tu Pedacito. Asimismo, se estarán realizando charlas con jóvenes de las comunidades sobre el enfrentamiento al delito y su vinculación con los proyectos Mirando al Mar y Mirando a la Montaña, en conjunto con el Ministerio del Interior, además de los programas de limpieza con apoyo del INDER y donaciones voluntarias de sangre del 23 al 27 de septiembre. Otorgaron el premio del barrio, máximo reconocimiento de esta organización, a la familia Medel de Yara y en Manzanillo a Rosita y Josué, y al semi-internado Pedro Soto. El municipio sede del acto provincial será el costero territorio de Pilón por los resultados integrales en el desarrollo de la organización. Sabrina Govea, por el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.